Nina, ¿qué te pasa? Me siento mal. Ay, yo tengo el remedio. Sí, ¿cuál es? Sí, déjame abrazarte. Ven, Nina, ven. Me siento súper bien. ¿Me hiciste? ¡Wow! Los esperamos el próximo jueves. El próximo jueves a las 8 de la noche en Conversaciones que Transforma con Nina y Malu sabrán el beneficio de los abrazos. Ah, con razón. Ay, me siento mejor. Ay, te doy otro. Amiga. ¿Cómo es que es neurotransmisor? Abrazo de oso. Neurotransmisor. Ah, me subió la serotonina. Ah, neurotransmisor.